buenas tardes como están bienvenidos a otro programa de ntgk no tick marvel edition o como les solemos decir me si ya va a cambiar ese nombre no se hagan problemas gente esta vez lamentablemente no nos acompaña jela por una cuestión de tiempo nos acompaña facu que nos alcanzó era ahora como estas qué onda amigo todo bien si no sé cómo hice en realidad pero llegué a donde estaban ustedes costó fue mucho tiempo de darme un segundo que quiero recalcar algo porque esto no fue algo que yo te pedí fue algo que salió de vos que empezaste una película y te enganchaste hola si fue como una cosa de emoción violenta no sé que mierda me agarró dije mira cómo tira el escudo a este boludo y bueno me emocioné desde el hospital américa y después apareció uno que se llevó el robot y dije mira que bien que dispara las cosas o no vamos a seguir viendo que a ver qué hace la verdad que no me lo esperaba y vos ya habías visto un par pero viste medias colgadas me gustó la ordenada más que nada para entender un poquito de la historia es que más hoy tocamos una película que está más que bien hecha es una de mis películas favoritos yo sé que lo mismo en el invierno pero está este tiene algo especial es como un avengers camuflado entonces que aparte que toca muchos puntos no sólo como personajes sino que también como seres humanos no como reaccionaríamos los seres humanos ante una situación así mejor dicho los seres humanos no el gobierno los estados etcétera no así que nada estamos hablando de capitán américa civil work la continuación de la historia del sol al invierno se puede decir porque básicamente es cuando vuelve a aparecer y después de lo que será un tron que bueno así como no está bueno ahí aparece no te enteras nunca qué pasó con este muchacho la cuestión acá es que arranca bien bien interesante con mucha acción los avengers se encuentran en una misión en nigeria habíamos hecho que era por ahí por ahí cercana la un lugar en algún lado y nada la verdad que trabajan con un equipo genial hay una pelea bastante divertida en donde con lo que queda de cosas de función de este muchacho por este capitán de los no sea no es el otro si idea bueno hasta el loco que estaba que el capitán américa le tiró un edificio la cabeza lo dejó todo deforme y el chabón estaba ahí robando algo y el capitán américa lo vuelve a tratar a ese a ese muchacho exacto y el coso lo que hay que destacar bueno que como toda escena que por ahora no nos tiene acostumbrados la verdad que es sumamente disfrutable como escenas de acción tanto la vida negra con sus giros y persecuciones como el capitán américa con su escudo iron man bueno iron man y su armadura no hay mucho más que decir no es una una cuestión de que como coordina y como va manejando todo a través de ese sueño de todos no decirle a la máquina de che hace esto mientras yo hago esto y todos y nada la verdad que se adelantó el chart de pt boludo si 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 no no voy a estirar el tema porque no da pero hoy surgió una noticia que es algo muy similar a lo que va a empezar a lo que era jarvis así que nada es simplemente podemos decir que estamos a un pasito de eso como nos falta nada más que toda la tecnología alrededor no pero bueno si ya vamos a llegar y los millones que tiene tony pero un edificio en manhattan y ese tipo de cosas las cosas normales una cosa que puedas comprar todos los días a mí me vas a hacer supermercados y llevas un edificio en manhattan exacto normal un día de la vida de messi pero bueno acá la cuestión es que siguiendo la película podemos decir que el error o no error de si fue un error porque en definitiva wanda al querer salvar al capitán american es en esa justamente es en acciones en momento de acción al ser no sé si madura o falta experiencia en vez de lanzar la la explosión que surge de este que no me acuerdo de decir la lanza para arriba la lanza para arriba y vuela el edificio con mucha gente en vez de alejarla en la realidad es eso sí o sea la intención era salvar el capitán américa pero no la intención era salvar de todos pero se olvidó que había un edificio con personas adentro y bueno pero estaba un poquito de inexperiencia o sea vos pensás que los dos muchachos eso va ella y el hermano el hermano murió en tronc pero como que los crearon en base a estar encerrados o sea que un poco inexperiencia un poco de no vacilar un poquito de que pasó pero igual nada tampoco yo igual entiendo que es un poco inexperiencia pero tampoco para encerrarla en un lugar no clave claramente a ver yo entiendo el que justamente lo que dice facu la inexperiencia y todo pero es como que no lo hizo de mala intención y por eso creo que el papel de la bruja escarlata como que lo hizo de la historia ya igual la vamos a discutir a medida que vaya avanzando la historia no no solo si world sino hasta que lleguemos a one nation y etcétera pero estuvo bien desarrollado porque fíjense que a partir de acá ya en lo que era ultrón se mostraba medio adolescente y acá también se sigue mostrando o sea que en la bruja escarlata que si bien es toda poderosa que en el ultrón frena un tren etcétera acá te están demostrando que por más porque tengas también tiene que tener cierta amabez para manejar la situación o para ni siquiera manejarla porque la verdad es que la manejó bien no la resolvió bien y eso bueno el no resolver bien las situaciones te puede llevar a tener grandes conflictos perdón llevar a tener a todo el equipo grandes conflictos no sólo a ella como persona y es lo que realmente pasa no porque al haber tantas muertos y tener el antecedente lamentable de se me fue el nombre del pueblo de sokovia los estados quieren tener el control absoluto de de los de las fuerzas aliadas que no sé acá es para debatir falco vos lo harías no lo harías vos de que las estamos sin cap team iron man ya delante un poquito es muy complicado porque yo entiendo que también es un poquito desde el miedo que se hace eso y por chero por todos tipos se enojan y pueden llegar a un ejército un país entero y no puede ser nada pero controlándolo tampoco no por supuesto pero yo creo que ese es el más mi punto yo creo que hemos por por miedo que lo hicieron igual el nuevo banco claramente que lo hagan pero o sea yo estaría más del otro lado del lado del escudo orador no me tiras del cap de américa es como es como el igual o sea es un hombre de acero te van a decir nunca nunca le he pegado mentira te das razón no me ha dado cuenta bueno bueno yo me quedo más del lado del cap claramente solo del chiste del chiste medio medio coado pero ustedes saben que a mí me gusta mucho más que soy muy fanático de iron man y su personalidad y todo que a mí me pasa que yo entiendo las dos posturas y entiendo que no está bueno limitarse pero entiendo que actuó para proteger lo que más quería que eran sus amigos después de ver lo que era el ultrón donde él ve a todos muertos él tiende a suponer que si no los protege van a morir todos entonces teniendo esa visión yo lo entiendo ahora sin esa visión yo tranquilamente digo no está mal que los regulen y todo pero es verdad país que pisaban país que hacían mierda por más sí o sea autorización que tengan no no y eso que no estaba Hulk porque si no o sea que o sea la inflación económica por emitir porque realmente tuvieron que reconstruir las ciudades era una cosa abismal o sea no no hay reparación económica alguna pero bueno acá la cuestión es que esta película nos plantea no sólo esto sino que muchos asuntos no porque también nos plantea más alejándonos de la trama para después tocarle al final no pero nos plantea una como se llama un visión que está aprendiendo a ser entre comillas humano no porque es una conciencia viva o una máquina que está aprendiendo a ser consciente y que extrañamente tiene una conexión con Wanda no es extraño porque en la misma gema es verdad eso a Wanda le entrenaron con la gema del de la mente y bueno visión tiene la gema de la mente pero es raro como se ve la relación es lindo de hecho porque es como natural es raro pensar que es un robot pero si sacas ese concepto de metalicidad o traje consultame a mí me sorprende como como que los dos están en un proceso de aprendizaje porque el chabón los dos están como al mismo tiempo dándose cuenta que está en un lugar nuevo bueno tron visión visión claramente recién nació básicamente que le hizo nacer a base un rayo de toro o sea que no debe ser muy lindo caída del cielo y aparte como que bueno todo lo que la historia no porque a partir de esto que pasa en Nigeria o no sabemos bien donde como que a Wanda la encierran en el complejo de y precisamente la tenía que cuidar claro bueno Tony me ordenó que la encierren ahí y medio como que che cuidamela y tenerla ahí entretenela entonces como que visión se tomó re en serio eso y era como che loco lo voy a entretener post y estaban dos días hinchando en la pelota de vamos a ver una película que se yo si porque entonces como que es un teadero eso si pero como que se lo tomó como un padre no sé si te diste pero un padre que no sabía ser padre porque o sea aprende a nivel ella se equivoca y yo aprendo alguna cosa así o sea por más que sea la jefa de la mente sigue siendo una persona sin experiencia pero que aprende los cuestionamientos que es lo que tiene visión y hago estos planteamientos porque bueno cuando se toca a futuro el resto de tramas y todo ese tipo de cosas nos vamos a dar cuenta que visión siempre aprende cuestionándose o sea de la forma correcta no es que aprende porque es impulsivo o se las manda no simplemente aprende cuestionando el porqué de las cosas y va avanzando y eso es lo que hace tan interesante la relación que tiene con Wanda que la hace como pensar ella tan acostumbrada a estar sola y siempre le pasó siempre pasaron cosas trágicas o sea los padres murieron por una bomba después que encerrada por lo de Hydra perdió el hermano ahora la encierran se siente culpable por la cantidad de gente que falleció en ese accidente que fue habitado entonces tener también esa personalidad de nene que la hace divertir y que le cuestiona y le hace aprender las cosas también contribuye un montón al crecimiento del personaje Wanda como tal te hace entender por qué le toma tanto cariño pero bueno desviando un poquito el foco de esta pareja porque la verdad es que es como un dúo y lo marco porque mucha gente se centra en el gran debate que se armó en esta película que fue en las dos posturas si se controla o no pero la realidad es que nos mostró muchos personajes como fue de nuevo nuestro querido soldado del invierno nuestro querido ahí se me fue Bucky ahí está gracias nuestro querido Bucky que es pero no es el culpable del ataque de la ONU que se había juntado para justamente debatir esto ¿controlamos o no controlamos a los ángeles? ¿qué hacemos? y capón le explotó una bomba pobre chica la bomba la pone este muchacho que era de su cobia que después nos enteramos que era de su cobia que medio como que se puso a estudiar se puso a estudiar todo lo que pasó al derredador del soldado del invierno y quería recuperar todos los estudios que había hecho Aira sobre eso el baloncemo el baloncemo el que en un futuro lleva a ser el baloncemo medio como que se puso a estudiar todo eso y dijo bueno tengo que hacerlos como me hicieron mierda a mi mi familia yo los tengo que hacer mierda a ellos entonces como que empezó a socavar un poco todo esa esa cosa que había entre ellos como para para generar algo la verdad que bueno primero lo que hace es poner la bomba esa en la boli donde muere el papá T'Challa T'Challa mayor se llama T'Challa también son todos T'Challa y ahí conocemos a lo que es la pantera negra es grandísimo un personaje de todo este mundo si realmente es uno de los personajes yo no sé si decir más profundos pero sé que tiene una cultura por detrás bastante explicada en las películas o sea yo me estoy adelantando un poco porque Black Panther la vamos a tocar después pero te das cuenta que es un personaje que es arriesgado a su padre y le dolió tanto la muerte de su padre porque realmente como se llama es así la cultura como que les enseña eso y está buenísimo en todos los sentidos salidos para ver después también nos muestra nos vuelve perdón a mostrar el personaje de Sharon Carter y junto al personaje de Sharon Carter nos muestra que Peggy Carter la novia del Capitán América estaba viva viejita pero estaba viva tiene una guante esa señora boludo en el Capitán América en el Capitán América vos no la había ido a ver no la fue a ver no o si no ya no hay me parece que que sí pero estamos hablando a Peggy sí me parece que sí pero bueno acá estaba gravemente la la realidad es que bueno ya sabe la ¿cómo se llama? que tenía una vecina que lo cuidaba pero no sabía que era la nieta de de la novia que había tenido entonces bueno no se entera lamentablemente de Peggy Carter fallece el Capitán América también está con este duelo entonces cuando se le plantean si unirse o no a las ¿cómo se llama? a los que controlan el Estado no me sale las reglas estatales se puede decir es como que también está un poco más sensible de lo normal y analiza las cosas más desde desde otra perspectiva o no porque son un montón de conjuntos o sea tenés tu mejor amigo que se está se manda cada millón matando un rey de una nación tenés el amor de tu vida que se murió y al mismo tiempo tu familia se está peleando por si se pone de acuerdo con el Estado la verdad un quilombo bastante interesante tenía en la cabeza es que o sea yo creo que estaba por firmar pero creo que en esa pelea con Tony como diciendo los quiero cuidar a todos y este le dice no, no se está cuidando no se está limitando y medio como que el peligro de que el sudador del invierno el rival la mata vos que el black 4 lo quería matar medio que ahí da como toda la toda la parte de del escape primero que después dan lo que es el civil work o sea yo creo que medio como que lo llevaron a hacer eso por una cuestión de escalada de la situación porque escaló muy rápido pasó de ser una firma de papeles a realizar un escape porque el sudador del invierno se había vuelto loco que en realidad no se había vuelto loco sino como que el loco este el varón de no sé cuánto sabía como las palabras de indicada para activar como ese lado de la mente del sudador del invierno entonces como que lo activó y se capó ocho pero bueno nada y ahí generó todo el conflicto digamos de la no firma y de todo el quilombo que ha ido posteriormente a Capitán América contra Iron si por eso es una película bastante larga para analizar porque así como te decimos bueno el Capitán América tiene este debate Iron Man tiene este debate Viuda Negra y todo también su propio debate porque de qué lado me pongo del lado de que realmente tengo que estar del lado del gobierno como toda la vida estuve porque me salvaron por todo lo que significa la viuda porque en su momento no sabías la historia pero te podías anticipar por todo lo que te vienen diciendo que no le había pasado para nada bien y que Jill le había dado la oportunidad de hacer las cosas como correspondía entonces no quería como romper ese patrón pero del otro lado también tenía su mejor amigo porque Capitán América es en el fin de su mejor amigo y y siempre fue el alma de la familia en ese momento o sea por más que o sea el alma de la familia en el sentido de que tomó un bando porque tomó el bando de Tony pero siempre se llevó bien con con todos o sea siempre ayudó a todos y que quien más nos está faltando de toda esta desastre y tenemos o sea en el medio de todo este quilombo tenemos la no interviene no o sea no interviene más ninguno hasta que no llega a la pelea o sea como la del aeropuerto la de Berlín ah bueno no nos faltó un datazo que muy poca gente lo nombra pero la realidad es que como se llama el militar que le trae los papeles salto terremoto tener poco en tu casa mira perdón soy yo que está con el piquito no yo pensé era gatito el ato eh coso como es que se llama el militar este que le lleva los papeles para que firmen y gan si estamos todos de acuerdo con el estado que somos todos unos discípulos de de los gobiernos es el padre de ahí se me fue el nombre de la ex de Bruce Wayne Bruce Wayne no Bruce Banner perdón no fue Bruce Banner es Bruce Banner apareció Batman en el medio si si tantos bros no puede haber tanta gente similar la cuestión es que nada este chabón lo remarco porque no sé si fue Iron Man un dos o Iron Man tres fue a ser no fue en la propia Hulk que coso que Tony va y lo recluta a él proponiéndole unirse al equipo porque sabía que había hecho experimentos como que están indicios que también es medio deforme cuando se enoja pero nunca lo muestran que más que más que otros datos bueno todo lleva a todo porque Bucky el Capitán América al enterarse de que bueno Bucky quiere ser bueno pero no puede porque recibe sus órdenes empiezan a seguir un trayecto llegan a las como hay no me sale una cueva oculta en el medio de la nieve y donde no sé siberia por ahí por ahí en la vieja unión soviética donde tenían las bases de hydra y coso y ahí le cuento toda la historia de cómo las palabras van vienen tenés el científico este que les recuerda a todo como había pasado y en ese momento llega Iron Man y para generar más conflictos no se le ocurre más al varón Somos que mostrarles el video donde fallece en su padre en manos del soldado de invierno y ahí la segunda batalla épica si se recontradieron igual el varón ese como que desde la venganza que eso genera de odrio si amigo le gustaba igual empezó o sea cuando arranca la película ya el chabón estaba investigando de que es lo que había pasado ahí o sea empezaron bajando gente para enterarse de eso para terminar de descubrir un poco todo lo que eran los Avengers y que se yo igual me gustó esa pelea fue bastante cruda porque bueno termina de campeonato de América flotándole el pecho a Iron Man con el escudo no hay cosas que lo mantiene ellos sino cosas afuera que le inhabilita un poco el traje que es medio como si como no se ya no hay algo que lo mantenga vivo ese es el tema en Iron Man 13 se saca el corazón se saca el coso se paga el corazón entonces solo obtiene eso entonces como que medio como que lo inhabilita y se va la conclusión ahí es que o sea no solo que lo ganó amigo tu mejor amigo peligroso al balón este al varón este de Sokoia lo mete en cana medio como que así de la negra como que no quería más como que vengarse de la muerte del padre pero se arrepiente y dice vos te diste un dolor muy parecido a mí así que te entiendo no todavía mata y lo manda en cara y digo de si guau guarda las agarras y lo salvo y de ahí no solo eso sino que ahí entiende también que el soldado no tenía la culpa de todo lo que estaba pasando entonces como que lo meten a conocemos lo que es la ciudad de la pantera negra wakanda wakanda forever faltan como 30 películas más para wakanda forever bueno no importa wakanda forever y wakanda forever me encanta wakanda forever aguante wakanda forever cuando la analicemos no quiero un 6 no 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 wakanda forever le voy a tener un 20 yo te lo digo eso no fue tan bueno wakanda forever no fue tan bueno no es no va no importa nada es es cien por ciento homenaje en la película esa si la cuestión es que lo como que ni se lo hace como se dice lo meten en una capa fría si como para si como para ver como curarlo y con toda la tecnología de las fronteras negras y ahí cierran la historia igual los presentaron un montón de personajes en el medio de berlín que no lo hablamos no bueno es que eso por una parte esa es la pura realidad por una parte se resuelve eso para que termine yendo a wakanda que realmente lo puedan decodificar y creo que esa es la palabra tiene tenía una codificación cerebral donde simplemente con palabras de los alemanes se activaban y era como pa sale al supermercado la cantidad la cantidad de la caballa para montar ese chip en esa época la verdad es que es una película muy intensa en cuanto a ese contenido porque no recortaron nada porque te repiten y te repiten y te repiten básicamente te lavan la cabeza vos también pero pero bueno no que se yo volviendo a como se termina de ver el tercer gran show de lo que es la película es en el aeropuerto donde bueno el capi se quería fugar básicamente porque era un chaval sin papeles el equipo del capi era los tipos sin papeles con ayuda de Sharon porque los ayudó a que vayan con ayuda de Sharon y de la viuda negra se se intenten escapar la viuda negra después se pone en el equipo Iron Man y toda la bola porque la verdad es que pero en su momento intentó ayudar la realidad es que la pelea del aeropuerto es una cuestión que decís quiero más peleas así a mí no me no me terminó de gustar mucho porque me da cosas que se ponen entre ellos pero bueno se entiende y compre si claramente yo tampoco estoy a favor de eso pero pero bueno la cuestión es que fue la excusa perfecta para ingresar todo lo que ya veníamos conociendo y que todavía no estaba ingresado como fue Falcon como fue nuestro querido Antman que lo llamaban de último momento fue che como que estás libre para la joda si dale venite a Berlín che estás no importa venite a Berlín no hay problema la cuestión es que y nuestro querido hombre de año que fue la gran espera de esta película si amigo vos ha conocido hombre de esta película no sino era la gran espera que lo integren al UCM como iban a ser había tantos yo me acuerdo que en el 2016 cuando salió esta película había tantos rumores de que Sony quería pero Marvel pedía mucho y que los otros no aflojaban y que esto y que lo otro y era como pero dale cuando lo vas a integrar y y nada la verdad es que tanto la secuencia de de Ant-Man cuando se vuelve grande y empieza a destruir y y es más hace la secuencia que no lo dije que ojo de halcón se pasó no se pasó sino estaba de al lado del capitán América entonces esa secuencia donde se combinan los poderes en la flecha y el hacerse gigante me pareció una tremenda genialidad momentánea como la pelea que tiene Spiderman con Falcon y el suelo del invierno en persecución es o sea que te rompan medio porque en es en esta película no fue solo el alopuerto o la pista sino que también adentro que fue lo loco se revolvieron con de todo o sea se tiraban pedazos de este techo pedazos de esto pedazos de aquello lo que me llevó también la atención es la pelea entre visión y banda tipo ahí se repicó también se empezaron a tirar con de todo pero todo medio místico sí pero una tenía tenía era como respeto a mi creador y la otra como respeto al que más más me cuidó porque fue así al que siento que más me cuidó porque Regan no es el que más me cuidó sino al que siento que más me respetó más me cuidó entonces por ahí se da esa pelea pero al fin y al cabo no yo no la siento más relevante que la de que la propia pelea que tiene el Cap con con Iron no 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 a mi me gustó o sea me gustó el contexto que se dio y que se yo igual hay una cosa que hace que Vision se le ponga medio loco que es cuando lo deja cuadripléjico o sea cuando Falcon venía cuando se están tratando de escapar Vision intenta parar a Falcon y que tira con un rayo de la gema y Falcon lo activó y le pega al compañero de Iron que no me acuerdo nunca el nombre que es el sargento Rock Iron si ahí se me ah se me fue si 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 se me había ido de la memoria ahí es cuando aprende y ahí queda flasheado ahí queda flasheado Vision tipo Vision nuevo me queda freaky o qué qué sé yo y es alto momento también si ahí es una de las pocas veces que Vision actuó por impulso y y no no analizó los pros y los contras y también es una de las veces que Tony usa como lección como para saber qué tiene que ponerle a sus trajes y lo digo en serio porque después de Barra que su amigo queda casi cuadripléjico porque por el arte del cine no quedó cuadripléjico cayó más allá al piso eh cosa Tony aprende que los trajes hay que ponerles no me acuerdo si para la vida o ese tipo de cosas para que no para que no caigan peso pluma peso perdón peso plomo directamente del coso y no puedas hacer nada dijiste justo un punto clave porque hay que marcar porque cada cada error que se comete entre comillas de los personajes Tony los usa para aprender es una cosa tremenda no por eso es que soy tan Team Iron Man porque aprende sus errores no bueno pero hay hay algo ahí que hay que hay que entender ¿no? o sea a mí me parece que una persona de Iron Man está sobrevalorado ok lamentablemente no está para responderte porque yo evito comentarios no mentira te dejo o sea claramente claramente son dentro lo que es por cómo es por cómo dentro de la UCM es el que mayor tiene si aparte por cómo decir por quién es también dentro de la UCM me parece que lo respetaron un montón o sea me da lástima que me dio lástima el enfrentamiento entre te da lástima que hagan parecer Kate porque si lo bonito es otro humano te estaba por decir eso se intentó y no te van parecer que Iron Man es el malo cuando en realidad lo único que buscaba era proteger su familia y el otro proteger la libertad porque son los dos poros opuestos que ninguno está bien aplicado al 100% me refiero la libertad en sí se corta cuando vos cortas la libertad del otro o sea está bien que los regulen porque estaban lastimando a muchas personas sí pero tampoco está bien que estén únicamente a disposición que se puedan únicamente mover por la disposición de los gobiernos o sea que si tienen que viajar a China tengan que agarrar se está destruyendo la ciudad ¿me dejas participar o no? y presentar todos los pasaportes eso tampoco está bien porque se perdió un poquito de eficiencia se perdió un poquito no un poquito mucho se perdió de eficiencia entonces qué sé yo te plantean estos dos lados que realmente da mucho que pensar si lo pensás a nivel planteamiento real ¿no? pasa mucho con el liberalismo que se plantean a ver hasta o sea está perfecto el liberalismo pero hasta qué punto está bien si vos no controlas las cosas no entre todos es como que se va a volver todo un desastre y creo que eso plantea más que nada la película ¿no? qué está bien en primera ¿se es Tim Toretto o Tim ah claro ¿qué pasa ya Toretto en el medio? era un personaje más luce de mi Toretto al fin era un mundo paralelo también igual a mí me gustó hacer de la película para ya ir a vender algún puntaje me gustó mucho la escena fenomenal de la cárcel donde el Capitán de América llega así y ver a todos después de que cayeron todas en cana si es verdad ¿eh? ese truquito yo soy alguien que lo aprendí después ¿qué cosa? es liberar personas me dieron y le pondré un 8 un 8 un 8 yo le pongo un 9 no ¿sabes qué? le pongo si lo pongo un 8 yo le pongo un 8 pero no me gustan la idea de que estamos bien pero después tienes dos eventos megas que no le podés poner lo mismo porque el resto no es un 10 en los otros eventos porque tienen pequeños detalles que si es che podemos jalar podemos pulir pero acá es como que sería demasiado ponerle la verdad que me sentí bastante me gustó no no te digo que no me sorprendió igual también porque nunca la había visto y me gustó cómo presentaban los personajes que vienen ahora porque bueno después de acá salen varias películas individuales y están muy buenas o sea está bueno que lo puedan presentar y antes de que se armen quilombo de game da la pelota porque nada aparte de un mejor contexto está bueno yo que lo estoy viendo en orden cronológico el que no es que lo vi por fecha de estreno es como que está mejor tipo por historia por el detener un poquito cómo viene la mano y qué es lo que está pasando si no es una locura no se entiende mucho o sea va saltando de tiempo a tiempo medio raro porque por ejemplo cuando arranca vivanera es como una pequeña continuación de Civil War o sea el primer fragmento de la película entonces ya si vos no viste Civil War no entendés por qué está pasando eso que está pasando con ese tipo de cosas son las primeras igual va a ser una película donde tengamos que debatir mucho eso que tocaste porque hace una película que salió mucho tiempo después y está en el medio y tiene cosas que las mantienen en Civil War y hay cosas que la mantienen como película individual y hay cosas que la mantienen como película en el medio de Endgame que decís che esta película está buena pero sé que la agregaron para darle una película más a Carlos Johansson como película individual lo digo así porque eso no va a cambiar mi opinión lo dije me parece genial pero no es una película o sea hubiese sido una película que yo la hubiese hecho mejor en cuanto a contexto sabiendo todo lo que iba a implicar pero bueno son esas decisiones Disney que les digo yo que no tienen mucho valor bueno esto fue no sé si vos querés agregar algo más porque fue es una película bastante profunda hicimos bastante análisis igual pero nada qué sé yo no amigo nada yo no quiero ser mucho más claro un placer estar no sé vos sabés que compartir programas es algo que me gusta que hayas alcanzado que hayas alcanzado ustedes antes de que termine todo lo que es Marvel nada amigo no es algo imposible pero pusiste lo metiste en ocho semanas creo que llevamos ocho o nueve capítulos de Marvel o sea que en una semana te pusiste te clavaste nueve películas más o menos algo genial no no tuve vida no mentira es una película por fin de semana se hace la punta está bien sí 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 está perfecto cómo se nota que no salgo nunca a bailar de la puta madre van a empezar a salir más seguido no vamos a hacer promoción te iba a hacer promoción en el evento pero que quiero conocer pero no da lo que no nos pagan mañana voy a uno de esos eventos bueno qué qué suerte se llama la boca a mí no se sale ¿eh? ¿no se llama la boca? no ¿no? es un evento nocturne te la dejo picando no sabes boludo no es algo así ¿eh? palermo a la noche no vos sabes que es palermo pero es en un guasera para que no se vaya de contexto a la mierda no bueno esta noche si te estaba o sea salir pero no importa estamos todavía es viernes anoche hace frío hay que hay que descansar te invito a despedirte o ya con eso te querés no yo me despedí amigo creo que tengo una gran semana y disfruté mucho bueno gente esto fue el episodio donde tocamos Capitán América Sea World película del 2016 esto fue NTGK Nautic edición Marvel o Marvelation nos pueden escuchar en YouTube nos pueden comentar nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast Overcast y muchos lugares más donde todo tenga podcast en la mayoría estamos excepto en plataformas yankees que no nos toman por ser latinos pero vamos a hacer ya eso ya vamos a llegar más allá de eso escúchenos comentenos que les pareció que no se les agradece que los escuchan y nada gente excelente mitad de semana booktops miérdulas abrazo gente cuídense chau